La rumba con sabor Dale guau Odise Ánimo, ánimo, ánimo mi funes Ánimo mi funes Es la rumba con sabor Castígalas Oye no más, abuelito Abuelito, soy tu nieto Hay dolor Rica cumbia Muy linda mujer Cuando yo miro en tu boca Cuando miro yo en tu boca Esa sonrisa Oh, me gusta esta cumbia Ay, niña ingenua De mujer atrevida Te hace tan sensual La mera vena Me vuelve loco Me vuelve loco Así se llama Mi linda mujer Déjate querer un poquito Déjate querer Mi linda mujer Mi linda mujer Déjate querer Mi linda mujer ¿Cómo dices? 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 ¿Ya estás grabando? Ya estamos grabando Ya estamos grabando Evita que se va para la rumba Rumba con sabor Cuando miro yo en tu boca Esa sonrisa Tu cara de niña ingenua De mujer atrevida Te hace tan sensual Besar esos lindos labios Tocar ese lindo cuerpo Me vuelve loco Cuando suspiras despacio Voy cerquita de mi oído Oye nomás Rica cumbia Linda mujer Solo déjate querer Déjate querer Mi linda mujer Déjate querer Mi linda mujer Toma la patota del pitayo Y el río loco Voy con el ful Está La huevo Así se llama Disco nuevo Disco estreno La rumba con sabor Mi linda mujer Y ya se va Se va Se va Castígalas Próximamente llega un temita De la rumba con sabor Próximamente llega un temita Con saludito para el junio Fulnes Tony lo fulnes